Estamos en vivo en el Macaneo Estoy llorando en mi habitación Todo se inúblo a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un Ford fiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque las veo pasar Cuando se besan lo paso fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenar el cuello Con polvos pica pica ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Le he quemado su jersey ¡Suscríbete! Y se ha comprado 5 o 6 Voy a destrozarle el coche Lo tengo preparado Hoy esta noche No te verás nunca más de mí Lo siento nene vas a morir Tú me quitaste lo que más quería Y volverá conmigo Volverá algún día ¿Cómo hago compañero pa' decirle que no he podido olvidar? Que por más que me intente su recuerdo siempre habita en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la sucia de tele Que siento enloquecer al ver la leche leíos conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a nuestra ilusión me sonreía Y yo pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Olvídala 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Levanto porque nadie se sienta No, 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 no Aquí comienza el macaneo Imagínate No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Don't want no short dick man What in the world is that fuckin' Eeny, weeny, teeny, weeny, shriveled little short dick man Don't, 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 don't want, don't want, don't want, don't want Eeny, weeny, teeny, weeny, shriveled little short dick man Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! 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 La gente La gente La gente Es toda la gente ¡Suscríbete al canal! La gente 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 La gente